Oh, 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 yeah, desde el ayer del flow, oh, oh Va conazando la noche, esto me va a motivar Sigo buscando una gata que me sepa calentar Aunque yo sé que por ella voy a tener que luchar Quiero que pasen las horas sin parar de bailar 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 Cuando me grita mi nombre, a mí me sube Si le susurro al oído, a ella le sube Y cuando suena la música, todo sube, sube, sube Sube, sube La adrenalina vive, sube Si yo te loco, sube, sube Cuando me rosa sube, 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 sube Una luna espectacular, una noche sin igual Si tenemos ambiente para disfrutar, estamos nosotros que más nos da Sin miedo a la gente, aunque diga que estamos crazy En este party no te sean de reyes, estamos a ti vos como a ti la baby Si pasamos ya lo crece el verde, aunque lo creas inteligente Esto está hecho más que baile mi gente, lo ponga el DJ que la cocina reviente Bajo lanzando la noche, esto me va a motivar Sigo buscando una gata que me sepa calentar Aunque yo sé que por ella voy a tener que luchar Quiero que pasen las horas sin parar de bailar Baile, ba, 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 bailar Baile, ba, 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 sube Sube, sube La adrenalina a mí me sube Si yo me toco, sube, sube Cuando me rozas tú me sube, sube, sube Sube, sube Una noche espectacular, una noche sin igual Si tenemos ambiente para disfrutar, estamos nosotros que más no da Ella me mira yo, pierdo la conciencia, es donde me usí todo Me vuelvo a cazador, es hasta para romperlo, digito un stop flow Sube el calor, el calor, cuando te siento cerca, pierdo el control La razón, muero por ti, más sexo, alcohol y pañón Me corren por las venas, hasta que un solo sorprenda Va comenzando la noche, esto me va a motivar Sigo buscando nada que no sepa calentar Aunque yo sé que por ella voy a tener que luchar Quiero que pasen las horas sin parar de subir La adrenalina a mí me sube Si yo me toco, sube, sube Cuando me rozas tú me sube, sube, sube Sube, sube La adrenalina a mí me sube Si yo me toco, sube, sube Cuando me rozas tú me sube, 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 sube Sube, sube Sube, sube Sube, sube Sube, sube Sube, sube Mario Mendes y Derméticos A BAN CARMUNA A BALICZEP A BALICZEP Y LAS DE DE ALGÉN